Aquí Mewel y Mewelón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos algo bastante especial porque este tipo de cosas no lo suelen hacer. Y se trata de un unboxing de un regalito de nuestros amigos de Ubisoft. Y diréis, Mewel, ¿qué es? ¿Qué nos quieres enseñar? Pues chicos, ni más ni menos que esta pedazo de caja de Rainbow Six Extraction que me ha traído, pues, los señores de Ubisoft, bueno, la gente de Ubisoft, que es una pasada. O sea, ya estáis viendo el diseño de la caja, es una auténtica locura, no la he abierto porque si os fijáis viene como sellada por, bueno, por esta masa, ¿no?, negra que viene envolviendo la caja. Entonces viene sellada, no la he abierto todavía, así que no sé lo que hay dentro, no la he abierto y quiero abrirla con vosotros porque de verdad que es la caja que más me ha flipado de, bueno, de todas las que me ha llegado, pues, a lo largo de estos últimos años por parte de Ubisoft. O sea, es, que además es, pues, que es pedazo de caja, o sea, es súper buena y la verdad es que el detalle de que esté todo infectada es una locura. O sea, está muy cuidada, mola un montón y, bueno, vamos a ver qué incluye dentro. Vamos a proceder a la abertura. Eh, no sé muy bien cómo se abre, vamos a ver, sí, parece que hay que tirar aquí, ahí estáis, y romper lo que viene a ser la parte negra que tiene de, bueno, de infección, ¿no?, digamos. Vamos, no sé si esto también será algún tipo de seguro, lo que tiene aquí, ¿vale?, porque pone que está presurizada, así que, bueno, no sé si eso habrá que toquetearlo ahora, vamos a ver. Ojo que vamos allá a ver qué incluye la cajita, de momento parece que hay que tirar fuerte, o no, hay que quitar, uy, vale, me ha caído esa pieza, hay que quitar estas pestañas, ahí está, ¿vale? Ya os digo, no sé qué tiene dentro, tengo bastante hype porque es que la verdad es que está brutal la caja. Ojo, eh, que viene con, de momento, una carta que vamos a leer. Welcome to the squad. Vamos a ver por qué es una cartita dedicada de Ubisoft. Ojo que viene con algún tipo de imágenes, que últimamente, la verdad es que se están currando muchísimo, y parece ser que un parche, ¿vale?, bien chula, bien bonita. Y bueno, por aquí tenemos un parche, ¿vale?, de Extraction, para poner alguna mochila. De hecho, las mochilas que me ha mandado Ubisoft son, bueno, pegarse estos parches fácilmente, así que tenemos un parche de Extraction, bien bonito. Unas fotos de los distintos enemigos que tenemos en el juego, ¿ok? Que, bueno, de momento, pues no sé cómo se llaman porque no lo he probado todavía el juego, pero ya os digo que aquí los tenemos. Este me suena que salía en el evento de Outbreak y este no tengo ni idea. Están bien chulas, además así, en modo foto, pues eso, como las cámaras antiguas, ¿no?, como las Polaroid. Unas cartas bastante bonitas, como en formato de postal de Alibi, ok, ahí lo tenéis, bueno, un poco de reflejo, otra de Ivana, está bien fresh. Y por último, otra de Sledge, y bueno, yo creo que en este nuevo juego va a estar brutal, ¿vale?, por detrás son así todas, muy chulas las postales. Una gorra, tenemos también dentro una gorrita, me la voy a poner, a ver qué tal me queda. Bueno, gorrita de Extraction, con su logo, está bastante guay, además ahora que viene el calor, pues va a venir perfecto, bueno, ahora que viene el calor, dentro de unos meses. Pero viene de lujo, además, bueno, el logo, es que es muy bonito, el logo de la Extraction, así que, perfecta la gorra. Bueno, a ver si alguien sabe decirme qué demonios es esto. Ah, ya sé lo que es, un parche para... Ya está, soy capitão. Mierda, no, esto no se pone así. No sé cómo se pone. No he puesto un parche en mi vida, ahí está. Ojo, eh, esto está guapo. Algún día se me salta un ojo jugando, pues, ahí está, pues un parche. Será decapitado, supongo. Con el loguito, ahí lo tenéis bordado, muy chulo, muy chulo, muy gracioso, el parche, esto está guay, la verdad. Ojo, joyita de la corona. Tenemos por aquí un chibi de Vigil, ok, de los coleccionables. Como veis, vamos a tener a Vigil, a Ela y a Leon. Así que, bueno, aquí tenemos el primer chibi de Extraction, el Vigil bien chulo, con el cuchillo ahí fuera. Y bueno, esto, no os preocupéis que lo sacaré. Imagino que viene con amuleto, voy a comprobarlo, porque si por el mundo no tiene ninguna duda. Y sí, viene con un amuleto que puedes canjear dentro del juego. Lo que no sé es si se canjeará también en Rainbow Six, en el Six, normal, vaya. Así es solo para la Extraction. Pero bueno, de momento, aquí está. Así que el chibi, que luego lo colocaré ahí atrás, en esta vitrina, que se ve por aquí. Vale, que ahí tengo todos los chibis. Así que pondremos esto también. Y vamos a ver qué más cositas viene, porque aquí hay algo que parece bastante tocho. Y se trata... Esto está muy pepino, chicos. Se trata ni más ni menos. A ver si consigo sacarlo, porque está muy incrustado. Lo conseguí, madre del amor hermoso. Bueno, es una lámpara que viene con pilas, pero también viene con cable. Así que vamos a conectarla, porque se puede conectar el cable para tenerla enchufada. Y esto, bueno, imagino, no creo que tenga mucho misterio, que va así. Bueno, veo con las instrucciones. Y ahora pues la voy a enchufar para que la veamos. Vale, ahí está. La he conectado con el PC, porque como tiene conexión USB, se puede conectar con el PC. Aquí, bueno, se ve a medias porque tengo bastante luz. Pero la verdad es que es un detallazo. Está muy guapa, muy, muy, muy guapa. Parece que tiene como una especie de botón para apagar, correcto. Se puede apagar o encender. No sé si tendrá modos, porque tiene por aquí como una especie de botón. Y no sé hasta qué punto tendrá modos. Voy a investigarlo ahora. Pero ya veis que esto mola muchísimo. Luego queda súper bien encima de los muebles y cosas así. Así que la colocaré en algún sitio que quede fina, fina. Y oye, detallazo, ¿eh? Y sí, correcto. Tiene diversos modos, ¿vale? Podemos cambiarle el color a que flashe. Como estáis viendo ahora, que flashe a... De un color, otro color, otro color. Está muy guapo, está muy guapo. Yo voy a amarillo. Como el logo del juego. Ahí está. Y bueno, bastante chulo. Imagino que la pondré en que vaya cambiando el color, que siempre queda guay. ¿Vale? Y bueno, muy fino. Muy fino, ¿eh? De verdad que me está gustando muchísimo este paquete. Así que nada más, chicos. Detallazo, la verdad, de los chicos de Ubi. No sé si este pack lo pondrán a la venta o algo similar. O los objetos que vienen dentro, no sé si lo pondrán a la venta. Cuando el juego, pues, esté ya más en marcha. La verdad es que no tengo ni idea, porque no se han mencionado ni nada. Pero, ojo, ¿eh? La caja increíble. El contenido brutal. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este mini vídeo. Presentando este tipo de material, que la verdad es que mola un montón. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos, chicos, en el futuro vídeo. Chao, chao. Chao, chao.